El lío por la apropiación de una vía pública en Barranquilla involucra a personajes nacionales más allá de los locales Nule y Char. La calle que favorece uno de los asuntos de estas dos familias está ocupada con toneladas de carbón, un tema de carácter nacional. Felipe Romero. Clara, la funcionaria que ayudó a borrar la calle de los registros públicos de Barranquilla ahora es la esposa del director de Invías y asesora del ministro de Minas, que es la autoridad nacional en materia de carbón. Según la corporación del Magdalena Cor Magdalena, tras la extraña desaparición de la nomenclatura oficial de la denominada calle del carbón en Barranquilla, que es el centro de una polémica local por favorecer a la familia del alcalde, está una persona vinculada con el actual director de Invías y el ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega. La señora que está en secretaría de planeación del distrito de Barranquilla, María Elia Buchaive, pasa a ser asesora del ministerio de Minas, pero antes de eso contrae anuncias con el actual director de Invías, el doctor Carlos Rosado Zúñiga, quien a su vez le da contrato de asesoría jurídica al hermano del ministro de Minas, el doctor Carlos Rodado Noriega. La relación marital entre el director de Invías y la exsecretaria de plenación del alcalde de Barranquilla, según Cor Magdalena, ha favorecido con sus decisiones a la sociedad de las familias Nule y Char. Sus actuaciones dejarían en evidencia los intereses que tendría el ministro de Minas en el negocio del carbón de dicha sociedad. Carlos Rodado la nombró su asesora. La sociedad portuaria que hace parte del grupo Nule y Char entra a ser favorecida directamente por el ministerio de Minas, por el director de Invías y los personajes que suprimieron la vía fueron premiados. Es decir, la directora de planeación por vía matrimonial termina de asesora del ministro de Minas y lo que se exporta por ese puerto es carbón. El Invías tuvo la posibilidad de solucionar el problema de la vía, única ruta de acceso de las empresas competencia de la sociedad Nule y Char a través de un permiso de tránsito por uno de sus predios. Pero extrañamente la entidad que al principio estaba de acuerdo cambió de parecer. Porque el predio colindante donde pudo abrirse una servidumbre de tránsito es de propiedad del Invías. Y el señor Rosado tuvo una posición en el mes de agosto y en el mes de diciembre niega la posibilidad. Mañana se realizará la diligencia para la restitución de la calle del carbón como un bien de uso público. El problema es que parece imposible mover en 12 horas cerca de 11.000 toneladas de carbón de los Nule Char.